No te quiere y no lo ha hecho, solo intenta hacerte daño Entiende que su amor no es más que un ruido engaño Ha soportado muchos años, ya no te quedes callada Comprendo que lo ames pero no te ama nada Ya basta de aguantar, ya basta de esperar Tú no te mereces esto, te mereces mucho más Que los golpes de un mal hombre que no te valorabas Llenas de unos moretones y te preguntan qué pasa Pero tú solo respondes que fui un accidente de casa Odio oír estas noticias y no poder hacer nada Para que no te lastimes, te sientes acomplejada y llenas de mucho dolor Pero escucha lo que digo, no calles más por favor Esto va a ir a peor, quírete como mujer Y abandona ese machista que a ti te da mala vida Perdona que te insista, pero no puedo callar Al ver tus ojos morados llorándome sin parar No tienes que denunciar, no puedes seguir así Soportando malos tratos que te destrozan a ti Si no lo haces por mí, entonces hazlo por ti Dejaréis infeliz No, ya no quiero más dolor No me pegues por favor Salta de mi corazón No, ya no quiero más dolor No me pegues por favor Sé muy bien que tienes miedo porque siempre te amenaza Pero no se lo demuestres, tú eres de fuerte raza Vamos, cuéntale a tu madre todo esto que a ti te pasa No pierdas las esperanzas de poder sentirte amada Por alguien que sí valore todo lo que haces para Que te vean tan hermosa y si pueda funcionar Con alguien que si te ama y no te llegue a tratar Como una poca cosa porque vales demasiado Más que esa mayoría de bestias y desquiciados Se maltrata a sus parejas, en ti está esa decisión De hablar y poner la queja para que se vaya preso Por darte una mala vida y hacerte pasar por eso Que le dirás a tus hijos, que le dirás a tus nietos Cuando ellos te pregunten y tú que hiciste ante eso Le diste oportunidades que no se merecía Y le diste todo ese amor que nada valoraría Yo, ya no quiero más dolor No me pegues por favor Sarte de mi corazón No, ya no quiero más dolor No me pegues por favor Yo no aguanto eso No me pegues por favor No me pegues por favor No me pegues por favor